Acciones que llevan al desarrollo Con gran éxito cerró la Feria San José 2010 este pasado domingo 21 de marzo con el ya famoso Festival Fernando Rosas, que en esta ocasión cumplió sus 25 años de formar talentos a nivel estatal. Por tal motivo, se celebró y se organizó un evento especial, pues todos los concursantes eran de un nivel profesional. Por lo tanto, el concurso estuvo reñido tanto en canto como en composición. Los premios estaban conformados de la siguiente manera. Para el primer lugar de intérprete, 15 mil pesos. El segundo lugar, 10 mil pesos. El tercer lugar, 5 mil pesos. Y para el primer lugar de composición, 4 mil pesos. El evento comenzó en punto de las 9 de la noche, con un contingente aproximado de más de 4 mil personas quienes apoyaron a su intérprete favorito y corearon las canciones. La conducción estuvo a cargo de la famosa Maki Canales, conductora de la estación de radio La Qué Buena, quien en todo momento estuvo conectada con la gente. Entre los invitados de honor se encontraban el presidente municipal de Benito Juárez, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, su esposa la licenciada Mirna Coria, el síndico procurador Adolfo Solís Maganda, El jurado, el que estuvo a cargo de calificar a cada uno de los artistas, fueron especialistas en el tema. Pedro Cómic, de la Ciudad de México, como presidente, quien ha incursionado en diversos medios a lo largo de su amplia trayectoria artística. José Antonio Pérez Rojo, de Chilpancingo Guerrero, quien ha incursionado en diversas agrupaciones musicales y ha sido fundador de muchas de ellas en todo el estado de Guerrero. Los concursantes eran de diferentes partes del estado de Guerrero, entre ellos Alicia Guevara Aguilar, representando a San Jerónimo con la canción Embrujo de Amor. Adriana Lubiano, de Tecpan, de Galeana, con la canción El Espejo. Andy Flores de Acapulco con la canción Ángel. Efraín Méndez de la Y, municipio de Atoyac, cantando Me Enamoré de un Ángel. Y después de tantos fracasos, hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad, no es de ficción Se quiere, quiere por simple convicción Me enamorado de un ángel que robó mi corazón Alicia Luciano, de Tecpan, de Galeana, con El Hombre que Yo Amo. Valeria de la Paz de Acapulco con la canción No Soy el Aire. No Soy el Aire No Soy el Aire No Soy el Aire No Soy el Aire En Ilaina Ramos de Tetitlán, municipio de Tecpan, con Usted No Sabe. Usted no sabe lo que hace el amor Ni el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a ese corazón Magdiel Laina de Tetitlán, con Que Me Digan Loco No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tonto, déjame soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad Y Georgina de la Paz interpretando ¿Quién Eres Tú? Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé que el querer eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Y hasta aquel día Los compositores de las canciones inéditas fueron Marco Polo Mendoza de San Jerónimo Con la canción Por si no lo sabías Interpretada por María Magdalena Bailón Por si no lo sabías Se acabó mi paciencia Miguel Pano Nava con la canción Río Revuelto Interpretada por Aníbal Barrientos Chávez Servando Juárez Radilla con la canción A Mi Tierra Interpretada por él mismo Javier Maldonado partida con Igual Que Ayer Interpretada por el grupo de rock Pastel de Manzana Y por último Isabel Laina Ramos con Amor del Cielo Interpretada por Evelyn González El acompañamiento musical para los concursantes Estuvo a cargo del grupo Super Máquina Musical Quienes ensayaron con cada uno de los participantes Durante casi un mes Cabe señalar que el concurso de canto Estuvo dividido en tres partes La primera fue el casting Donde se seleccionaron a los mejores cantantes La segunda fue la presentación De cada uno de los seleccionados En el Teatro del Pueblo Y la tercera parte fue la gran final A diferencia de las canciones inéditas Que previamente se seleccionaron